¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué me desapareces? ¿Es que la puedo encontrar? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué solo será? Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Se fue como el viento Se fue como un cuento A veces me he dicho Tal vez en el viento Salvemos tu viento Te llamo la pena Y alucinó el poder Que sube conmigo Se fue como el viento Se fue como el viento A veces te desviede En su coquera Un beso estuve en el oído Y sé dónde estás Cantando Y no sé cómo No puedo vivir Si ya no puedes Acabar Que yo la vivo Por estarla Por avanzarla una vez más Y ya no puedes Y ya no puedes Acabar Se fue como el viento Y ya no puedes Acabar No quiero Por estarla Por estarla Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Por estarla 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué sabía que también quería oír? Pidale a la otra ahí para que en esta cena ahí ayude porque yo no quiero escuchar cantar aquí todos son los cristianos. ¡Ahhh! Voy a ver si se llama la primera canción. Yo creo que sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!